Bien, en esta nueva versión de mi blog sobre cómo generar una gamificación o un proceso de enseñanza por medios digitales de los idiomas mayas de Guatemala, y en este año que estoy full ya trabajando con el idioma maya cachiquel, estamos repasando adjetivos, y los adjetivos obviamente los tenemos que repasar, 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 pero de una manera que sea agradable. Hay muchas formas de hacerlo, yo lo voy a mostrar más adelante, pero en este caso voy a utilizar como asistente a Robot Chat GPT, la dichosa inteligencia artificial, si es una inteligencia es artificial, pero comete errores, como voy a mostrar, y entonces si yo soy el director del proyecto, y entonces yo sé que errores son los que quiero evitar, entonces el asistente, mi secretario Chat GPT, me va a ayudar a optimizar mis resultados. Bueno, voy a tratar de correr aquí, y el archivo que voy a correr, este ya está, ya está depurado aquí en el, en el, en este video solamente muestro, eh, solamente muestro Python 3 creo que es acá, mk.py, vamos a ver si funciona esto, entonces vamos a ver, tal vez es Python, solo Python, ahí está, bueno, ahí estamos, ahí estamos, solo es Python, entonces el programa lo que hace es que me pregunta, verdad, entonces aquí no lo sé, no lo sé, no lo tengo en mi coco ahorita, vamos a ver cómo nos vamos aquí, loco lej, es santo, respuesta correcta, o sea, Chat Nat, es, eh, cabal, respuesta correcta, chepchik es, amoroso, creo que es amable, correcto, chepchik es, eh, chepchik es, eh, importante, correcto, bueno, ahora, ya vamos aquí, entonces, eh, chepchik es, Eh, chepchik es, eh, sejó, ben, no lo sé, definitivamente, nachrokolom, quiere decir, eh, inteligente, hay muchas excepciones, los idiomas mayas son muy generalistas con respecto al español por supuesto Felic es no lo sé tengo que repasar mucho esto Iyakoitze es la pregunta nueve esto es chistoso y es correcto si la anciana es tranquilo bueno entonces aquí me dijo que Ruyal es metódico, chiques amables, cariñosos que conviene escapacitado es simple sencillo y si LAN es calmado o soseado o calmado no lo puse tranquilo, porque esa es otra excepción pero como aquí no tenemos todo el rango de todos los registros no tenemos un corpus que nos diga exactamente las alternativas así tenemos que trabajar si yo le digo aquí deseas jugar nuevamente me manda a otra ronda pero ya sé que estos son los en los que yo estoy mal entonces en la próxima en este día voy a tratar de que me regrese a repasar estos elementos de alguna forma esta es una gamificación es un juego deseas jugar nuevamente sí o no ahora yo le voy a decir no pero esto es lo que voy a construir acá mostrándolo en este video bien, buenos días estoy aquí con ChatGPT y estamos haciendo un juego de aprendizaje de palabras que se llama Maya Cachiquero entonces yo le voy a decir los significados de estos adjetivos Chael es amable vamos a ver que tamán es igual a sabido conocido nak shu tolong es igual a racional vamos a ver cómo califica esto y shu kaleng no la he aprendido no la he aprendido y tijo ben tijo ben igual no la he aprendido vamos a ver califícame por favor vamos a ver qué nos dice nuestro amigo ChatGPT Chael está correcto parcialmente correcto nak jolong incorrecto el significado es inteligente en lugar de racional su caleng no existe un significado específico para esta palabra ok vamos a ver has tenido respuestas acertadas pero también algunas incorrectas o palabras sin significado específico sigue practicando y mejorando vamos a ver entonces la lista que yo le di es esta entonces si joven es capacitado y su caleng es estricto rindoso ok 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 bueno vamos a ver otra ronda por favor y esto este servicio lo está haciendo al vuelo lo está haciendo al vuelo y no sé qué algoritmo utiliza pero en fin vamos a ver loco loco le quiere decir santo loco le quiere decir santo ref caleng ref caleng quiere decir responsable yacoish 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 de seen yacoish seen quiere decir chistoso seen es risa y yacoish es levantar entonces yacoish seen es el que levanta yacoish quiere decir literalmente el que levanta seen risa es el chistoso uffs quiere decir bueno o bondadoso y ni macht sich ni macht sich quiere decir creo que obediente vamos a ver le digo califica por favor veamos aquí está la evaluación de respuestas loco le es correcto rescalen parcialmente correcto significado valioso ok yacoish seen correcto correcto en maxi en caos bien ok ok ahora le voy a preguntar algo podrías hacer un script para python que me permita repasar estos adjetivos de manera parecida a lo que hemos hecho ahora vamos a preguntarle claro siempre va a decir entonces ahí ya tiene él está construyendo un diccionario se va a tardar un poco ya le di el diccionario es decir le di el material en forma de diccionario muy bien y ahí está construyendo la funcion que se detuvo eso es lo que sucede en el voy a decir continúa por favor y por eso esto es muy importante y ahí continúa desde el lado anterior tiene la funcion de memorizar lo que está haciendo ok le voy a decir gracias y vamos a chequear verdad es decir voy a copiar el el script y lo voy a meter en python tenemos aquí vamos a ver idle o vamonos a vamonos a visual studio vamos a idle ok estamos en idle muy bien muy bien que está idle y ah en idle voy a decir el file y lo voy a guardar esto lo voy a guardar y vamos a ver me manda lo voy a poner en el escritorio y lo voy a llamar adjetivos mk mkk adjetivos o repasando adjetivos 0 punto pay ok hasta ahí vamos bien agarro el código aquí lo copio así es vamos a ver voy a poner acá y vamos a ver aquí aquí fue donde se cortó el script vamos a ir abajo copio este código y y vamos a ver y respuesta y respuesta respuesta correcta y respuesta a la hora aquí creo que aquí está el el la situación es ok entonces esto es lo voy a guardar así es como construye el el código chat gpt código limpio coordenado verdad y además que nos permite repasar el código y nos permite repasar muchas cosas mi trabajo está dedicado a la recuperación del idiomas maes entonces yo tengo una formación profesional en idiomas maes estoy formando bajo mi costo nadie me lo está costeando soy solamente yo obviamente me pagan por eh 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 practicar y enseñar estos idiomas vamos a ver aquí eh voy a correr el 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 vamos a ver dónde estará repasar adjetivos significado de igual vamos a ver si es problema de intentos vamos a ver es muy posible que esté en esta parte vamos a ver ese intento ahí está y y vamos a ver el intento aquí está bien es un problema lo que lo vamos a tener que buscar en documentos y es el problema con idle algo que está en el escritorio perdón sorry entonces aquí lo tenemos y vamos a abrir abrir con visual studio code vamos a tratar de comunicarlo acá aquí está vamos a ver si tenemos vamos a correrlo sin debutear trust workspace vamos a ver qué pasa qué pasa dice indentation error perdón en la fila 69 eso es lo bueno aquí en la fila 69 me dice medication error ahhh aquí hay algo cortadísimo esto está es decir sí no me había fijado perdón no había bajado y voy a guardar lo voy a correr sin ah aquí está bueno vamos a ver nao es experto experto pregunta 90 respuesta incorrecta al sindicato es sabio entendido perito experto pregunta 2 ok jovanel amoroso respuesta correcta ok ok está funcionando cariñoso amoroso y axén es risueño muy bien estamos perdiendo aquí y vinaquil es hacendoso chachik es vamos a ver poderoso chael es amable cuántas veces lo va a hacer voy a eliminar aquí que no me fijé de for vamos a ver ok esto se puede arreglar probablemente lo voy a hacer ahorita porque quería hacer la demostración y te voy a preguntar a chat que te dé alguna cosa ok todo funciona muy bien pero me podría decir qué hacer para evaluar si la respuesta que doy es una de las respuestas posibles vamos a ver por ejemplo repasar adjetivos en numerate print ta 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 respuestas posibles respuestas dice separamos los significados posibles en una lista de amados para dividirlos por la coma y el espacio luego de hablar de la respuesta verificamos si respuesta punto logro está presente en la lista de respuestas convertidas en un bus ya si consideran la respuesta correcta vamos a ver qué pasa entonces lo que tenemos acá es este código lo hemos copiado nos vamos acá y hacemos una nueva versión para el sepas vamos a hacer por eso decíamos ahí la versión adjetivo 01 vamos a llamarle la 02 porque esto es como que un dummy que me va a servir para hacer un juego una gamificación y vamos a ver qué es lo que me qué es lo que me puso acá y vamos a ver este es lo que me dio ahora vamos a ver cuáles son las diferencias ok sí está bastante esta es la función original esta que voy a borrar acá porque ya está en la versión 1 y aquí está la versión 2 donde me me coloca las respuestas posibles entonces voy a ver acá y voy a darle save luego le voy a dar room ok vamos entonces dice ingresa Agnaok Agnaok es experto correcto a Jovanel amoroso a Jovanel Chachik Chachik amoroso incorrecta si ahí todavía hay algo porque bueno vamos a ver qué pasa acceden es risueno respuesta correcta pinakil es entendido no son constantes cada poco ok Chachik precavido no es cierto pero vamos a ver Chachik a Jovanel Chachik es amable cariñoso Chael he amoroso no amable 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 chok es chok es eh chok correcto Está bien, Chuchuch es tolerante, después de incorrecta, calmado, milipresente, durando, de tamaño, sabido, conocido, canta en Rakim, no sé, ágil, presurado, así pues canta en Rakim, Colocal, no sé, salvado, coleg, santo, mitig, hacendoso, ágil, diligente, nack, chucholón, inteligente, ni macht sich, obediente, ni manel, es obediente, o creyente, nack, inteligente, pasha manel, en espíritu, ok, shashnack, sobrio, shashnack, sano, alentado, consciente, reskalen, importante. Ok, bueno, entonces lo que tenemos acá es precisamente el prototipo de un juego, entonces en el prototipo de un juego, es básicamente lo que hacemos para repasar algunas cosas, pero podemos integrar más inteligencia en el sentido de que podemos ir haciendo una lista de palabras con las que hay menos éxito. Por ejemplo, en este caso le voy a decir a, a chat, repetir, ¿Cómo, eh, qué voy a decir? Modifica el, eh, el script para que realice solamente 10 preguntas. Modifica el, eh, el script para que realice solamente 10 preguntas. Modifica el, eh, el script para que realice solamente 10 preguntas. Le voy a decir, le voy a decir, le voy a decir algo, es decir, esto lo voy a copiar, y, eh, voy a hacer una nueva versión de el programa. Se va, voy a hacer la versión 3. Y, ok, ok, está la versión 3, entonces la versión 3 va a tener esta, esta modificación en la, en la, en la, eh, va a hacer una, va a hacer una organización aleatoria de las claves del diccionario para seleccionar las primeras 10 para las preguntas. De esta manera obtendrás una selección aleatoria de los adjetivos cada vez que se ocupa el script. Ok, vamos a ver. Entonces, eh, voy a poner aquí copy code. Fíjense que tengo que agregar la, la librería random y modificar la función repasar adjetivos. Entonces, eh, esta es la versión 3. Esto lo voy a eliminar. Y, voy a, la, 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 eso se llama repasar adjetivos. Y, le voy a pedir ahora que modifique esto para que, eh, lo que está en corchetes sea, bueno, le voy a decir que, elimine los corchetes vamos a ver esto es ya llevar las capacidades de este robot a otro líneo bueno ahora modifica la el diccionario para que las palabras que están en entre corchetes aparezcan como significados posibles separado en la lista de significados vamos a ver si lo logra hacer aquí tienes una versión modificada de diccionario ahora hizo una lista un diccionario de significados y los indicados también en una lista que no se puede ver si lo logra hacer así y Vamos a comparar, comparo esto y quito esto, si lo copio y vamos a, todavía no le he puesto aquí import random, aquí tenemos que poner, perdón, a ver el día, aquí tenemos que poner import random, y ok, ahora esta es la lista, la lista ya, ficha, se haya entendido, perito experto, vamos a ver que tiene acá, y aquí dice a jovenel, chat chica, amoroso, vamos a ver, a jovenel, amoroso, o cariñoso, bueno, yo podría hacer algo acá, no todo lo va a hacer eficientemente, pero vamos a poner, vamos a ver esto, Traté de hacerlo, pero, yo podría decir algo aquí, en esto, le voy a decir, editar, reemplazar, Vamos a ver, vamos a ver, le voy a decir que, esta cosa, que dice amoroso, este corchete, este corchete lo va a cambiar por una coma, vamos a reemplazar, reemplazar todos, y el otro corchete, lo vamos a eliminar, ese corchete lo vamos a eliminar, lo vamos a eliminar, simple y sencillamente, reemplazar todo, ok, eso era lo que yo le pedía, aquí al amigo chat chica, entonces, bueno, el que no lo haya hecho, es porque, hay una, hay disfunciones en la comunicación, entonces, te voy a poner aquí, ahí ya tengo el problema, el hizo, hizo un intento, pero, no lo logro, entonces, vamos a ver, ya sabe, que, eh, crea una lista, lo voy a guardar, y lo voy a correr, voy a levantar otra instancia acá, vamos a ver, Ok, muy bien, ahora sí, Muy bien, Es que dice sabido, no es sabio, Si tan, tranquilo, Si tan, tranquilo, Calmado, sosegado, calmado, bueno, Y joven, Eh, uff, eso no lo sé, Nonak, Inteligente, Chuchu, Ah, bueno, llegó a 10 y siguió, jajaja, Entonces, ahí tenemos que hacerle una interrupción, Chuchu es, eh, eh, Tranquilo, también, vamos a ver si tiene ese significado, Calmado, mil de pacientes, ok, Vamos a ver, control, en, Solo corrijamos, Los datos de entrada son los que te pongo a continuación, Vamos a ver, Alt Enter. Está generando Yo hice este cambio, probablemente, aquí hice, Voy a copiar acá Bueno, aquí está entonces ahí le di la lista tal y como ya la estoy procesando es decir es un diccionario perfecto entonces ahí dice ahora tengo los datos de entrada actualizados a continuación de proporcionar el código actualizado para que realices todo esto aunque ese es el problema que tenemos cuando trabajamos con diccionarios que han generado algunas personas maya hablantes y es que el maya hablante no conoce esto entonces hay que corregir muchísima estructura muchísimo formato y esto pues obviamente quita tiempo se paró ahí le voy a decir termina por favor a veces el sistema se para no estoy en la versión de pago esta es una de las razones por las que se debe trabajar en la función de nada en la versión de pago aquí está tal vez alguien está pidiendo que le dibuje el retrato de santa claus y nos está quitando tiempo de trabajo por eso por eso la versión de pago es lo más importante te voy a decir no repitas el material de entrada sólo colocar la función para preguntas recuerda el escenario respuestas incorrectas bueno vamos a copiar esto tópico nos vamos acá porque obviamente el problema está aquí ese problema está en esta función vamos a ver vamos a ver y estamos viendo precisamente y vamos a correr esto si no lo tendremos que corregir a mano no hay para dónde saquete esto es cabal esto está correcta lo coleg es santo esto está correcta ay y manel ese creador y crees respuesta incorrecta y ya coice en ese y todos era joven el amoroso y sean tranquilo pasha manil en espíritu entonces adjetivos que necesita repasar a joven el chichic chichic ni manel 100 ok ahora esto ya funciona y se va y se va se va entonces le voy a decir podrías colocar en la lista de incorrectos el significado correcto para repasar al final va a hacer la pregunta eso es lo que no entiende va a pensar que yo lo que quiero es volver a repasar pero lo que quiero es que me muestre nada más lista por supuesto aquí tiene la función repasar adjetivos con la lista de respuestas incorrectas y los significados correctos está elaborando ok si ahí ya estamos mejor el anterior esta versión funciona lo voy a eliminar y voy a salir de la consola del trabajo y voy a hacer una nueva versión y esta versión será ya digamos 5 versiones más o menos en una hora de trabajo y voy a actualizar la función repasar adjetivos y esto no está vamos a ver ok entonces vamos a correrlo entonces está hasta abajo y aquí abajo dice ingresa el significado en español con lo tal es salvaje correcto y aquí abajo en el amoroso correcto sube ya es e interesante realidad no lo sé mi hija hacen dos pero no lo sé pero como incorrecto chichuk es tranquilo vamos a ver también es incorrecto sacatnak es cabal correcto ux bueno y chichik es amoroso vamos a ver si es cierto incorrecto ajna o sabio entendido experto probé al método y comité inteligente ok eso es lo que yo quería bueno por el momento entonces ya construir la aplicación el prototipo porque en la próxima esta 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 recuperación de cosas y nos puede ayudar pero le voy a pedir algo más todavía que es algo más para dejarlo de esto ya terminado y hablarle al robot verdad gracias va muy bien la última opción eh construye un ciclo adicional o una función adicional que me permita elegir entre jugar voy a poner aquí jugar nuevamente o bien salir puedes hacerlo porque esto no es como el buscador de google esto es estamos hablando con una de un programa interactivo me dice acá ahí está la función repasar adjetivos voy a elaborar todo ok bueno vamos a ver cómo funciona esto aunque había listo esto yo lo hubiera hecho de otra forma voy a a darle save us 6 vamos a ver esto es ya es la versión 6 repasar finalizado opción de input quiere sacar nuevamente opción lower break estamos en un while si puedes exactamente hizo un while adentro de la función yo hubiera hecho un while una función exterior que hubiera llamado a esta función en un ciclo dentro de esta función hubiera funcionado de lo mismo pero él optó por esto voy a correrlo bueno tenemos aquí chachik y esto es no me lo recuerdo no sé por qué no lo sé ok lo coleg es santo respetado respetado bueno no lo sé la verdad vamos a ver tzokotsik tzokol es ágil tzok es correcto saquet el cabal tzokotzik no lo sé mejor poner esto tzokotzik 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 ajovanel amoroso tzokotzik chistoso entonces dice adjetivos que necesita repasar tzokotzik amable cariñoso utshuwaquif dichoso bienaventurado tzokotzik enseñado capacitado tzokotzik 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 simple sencillo le voy a decir sí Y me volví a preguntar, saquete es cabal, chuchuch es tranquilo, utz, bueno, mitig, hacendoso, yo lo traducí tarde como hacendoso, nimachtzig es obediente, chachnac es sano, chachnac es amoroso, chachnac es cabal, chachnac es saludable, chachnac es amable, cariño, chachnac es amoroso, chachnac es alentado, consciente, mitig es ágil, diligente y chuchuch es calmado, humilde, paciente, ya no quiero jugar, gracias, ok chicos, ahora si, terminamos esto.